Vamos a hacer la oración completa al Divino Niño para tenerla muy presente hoy como regalo para nuestro país hoy 20 de julio Los que se tienen que retirar pueden ir en paz, Dios los bendiga siempre y de verdad sintámonos hoy muy bendecidos por nuestra nación, por Colombia Una oración sencilla al Divino Niño Ángel de mi cuarta, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y en alegría Con todos los santos, Jesús, José y María Con todos los santos, Jesús, José y María Oración al Divino Niño Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida Mi tierno y adorado niño Llego hasta ti lleno de esperanza Llego a ti suplicando tu misericordia Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos Los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad Oh Niño amado, bendito Salvador Quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti Haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma Divino Niño Jesús, bendícenos Divino Niño Jesús, escúchanos Divino Niño Jesús, ayúdanos Niño Amable de mi vida, consuelo del cristiano La gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio Que hace que se sienta en tranquilidad en mi vida Pongo en tus benditas manos Cada uno pide la gracia en esta oración al Divino Niño Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Tú que sabes mis pesares Pues todo te lo confío Concede la paz a los angustiados Y dale alivio al corazón mío Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y aunque tu amor no merezco No recurriré a ti en vano Pues eres hijo de Dios Y auxilio de los cristianos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acuérdate oh niño santo amado Que jamás se oyó decir Que alguno haya implorado ante ti Sin tu auxilio recibir Por ello con sencillez y confianza Humilde y arrepentido Lleno de amor y esperanza Sabiendo los milagros que obras Y lo rápido que concede remedio Con ilusiones de favor Yo te pido Divino niño Jesús Bendícenos Divino niño Jesús Escúchanos Divino niño Jesús Consuélanos Divino niño Jesús Ayúdanos Divino niño Jesús Protégenos Divino niño Jesús Defiéndenos Divino niño Jesús En ti confiamos Oh divino niño Jesús Oh divino niño mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oh divino niño mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Por los méritos de la infancia Nada será negado Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El niño Jesús En su divino corazón Por ser el Hijo del Padre Eterno Siempre nos acompañe Nos libre de todo mal Y con sus bracitos abiertos Siempre nos reciba con amor y paz Amén Dios los bendiga Colombia Tierra querida Hindo de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia te hiciste grande Con el furor de tu gloria La América toda canta La aprobación de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Feliz día y que viva Colombia Colombia, tierra querida Más o 2,3 Álvaro ropa Fial KH